Inició el plan retorno de Semana Santa, se espera que a la capital ingresen un millón diez mil vehículos y ya se registran complicaciones. Mayra, ¿cuál es el reporte a esta hora? Buenas noches. Rafael y televidentes, muy buenas noches. Usted lo ve en pantalla. Hay muchos carros entrando a Bogotá en este momento y es que la realidad es que los conductores le madrugaron a este plan retorno. La congestión acá en la autopista Sur es bastante grande y es que este mismo panorama se vive en la autopista Norte en este momento. Nos reportan que desde las cinco de la tarde son varios los vehículos que van entrando a Bogotá. Lo mismo pasa en la vía Bogotá-Girardot, donde en este momento se presentan puntos lentos. Nosotros hablamos de Azafranal, Silvania y el Muña y también en este momento hay medida de pare y siga. Sigo con la vía Bogotá-Villavicencio, que también tiene muchísimo vehículo entrando en este momento a Bogotá y se implementa también una medida de contingencia. Escuchemos a la directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Vamos a realizar en este momento un reversible en atención a la cantidad de viajeros que se están desplazando de forma suciosa hasta la ciudad de Bogotá. Hacemos diferentes recomendaciones entre ellos y verifiquen el estado mecánico de su vehículo. Y también para agilizar las vías, procuren traer el dinero justo por el pago de este año. Con este panorama de congestión también recuerdo que mañana hay medida de pico y placa regional. Recuerde, aplícate a las 12 del mediodía. Pero para que sepa cómo venirse mañana, prepare el siguiente informe. Que no le agarre el regreso desprevenido. Si tiene planeado ingresar a Bogotá este domingo, tenga presente que hay pico y placa regional para la entrada a la ciudad. El ingreso de vehículos con placas finalizadas en números pares será de 12 del mediodía a 4 de la tarde. El ingreso de vehículos con placas finalizadas en números impares será de 4 de la tarde a 8 de la noche en las entradas principales. Más de 5.100 hombres que van a estar dispuestos en todos los corredores viales con el fin de garantizar la movilidad de todos los viajeros. Las autoridades instan a seguir unas pautas claves para tener un regreso seguro. Revisar el estado mecánico de su vehículo, igualmente la documentación de este que esté vigente y todas las normas de tránsito deben ser respetadas. No consumir bebidas embriagantes y van a estar conduciendo. Igualmente no hacer adelantos en vía en sitios prohibidos. Son miles las personas que se esperan en este retorno, por lo que se hace un llamado a la paciencia. Si su ingreso es por la autopista Sur, recuerde que en Soacha se aplicará un reversible por la vía Indomil durante el domingo de resurrección, entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Este corredor solo funcionará en sentido Soacha-Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.